¡Dable de la justicia! Usa armas creadas de quien... Es una habilidad muy útil. ¿Vas a dejar que la chica se vaya? ¡Bombardero de justicia! Kasseral es un profesional en el campo de batalla que ha conquistado planetas. Sabe cómo concentrar su energía para crear armas que manipula de una forma muy práctica. Ya me deshice de uno. ¿Ah? Tota que no tiene gracia. ¡Ese sujeto se está poniendo cada vez más pesado! ¡Oye! ¡Ya suéltalo! ¿Estás bien, papá? ¡Esa chica es muy agresiva! ¡Muchas gracias, Dieciocho! ¡Por favor, ten más cuidado para la próxima! ¡Te haré una segunda demostración de mi giro de la justicia! ¡Ya me harté de que todo sea justicia! ¡Ayúdame tú también! ¡Sí! ¡Vamos, tapa! ¡Eso es, Oidey! ¡Viremos juntos! ¡Con el giro del orgullo! ¡No! ¡Despídate de tus amigos! ¡No! ¡Espera! ¡Detente! ¡Logré detenerme! ¡Peleador del Universo Once, Tapa! ¡Eliminado! ¡Tapa! ¡Oye! ¡Ahora sigues tú! ¡Se dio a la fuga! ¡General! ¡Tirar una tapa! ¡Después terminamos! Acaba de escaparse